Aprovechando que estamos todos, Pelayo y yo queríamos hacer un anuncio sobre la boda. ¿Ya tenéis fecha? Sí, estamos impacientes. Bueno, bueno. No os precipitéis. Aún hay que tomar muchas decisiones sobre el enlace. Pero sí que tenemos pensado qué tipo de ceremonia queremos. Así es. Pues contadnos. Ante todo, queremos que sea una boda sencilla y muy emotiva. Bueno, haremos todo lo que esté en nuestra mano para que así sea. También queremos que sea desenfadada, diferente. Poco ortodoxa, podría decirse. ¿A qué te refieres con poco ortodoxa? Pues para empezar, lo organizaremos todo para que el servicio al completo pueda asistir a la boda. Pero entonces, ¿quién se va a ocupar de sus labores? Espera, espera, Cruz. Se me ocurre que podríamos ser nosotros los que le sirviésemos a ellos. Eso sí que sería poco ortodoxo. No diga majaderías, capitán. Lo organizaremos para que todos puedan participar en la ceremonia. Incluso los miembros del servicio que sean imprescindibles y tengan que trabajar. Pues vais a tener que hacer malabares para conseguirlo. Sí harán. Sí harán. También queremos invitar a las mujeres de Luján, que han participado en el negocio de mermeladas. Son las responsables del éxito empresarial y queremos compartirlo con ellas. Bueno, ¿os habéis quedado mudos? Lógico. Es que es una noticia sorprendente. A mí también me costó reaccionar cuando me lo propuso Catalina. A mí me parece que es una idea... curiosa. Y un gesto muy bonito. Somos conscientes de que ustedes tendrán compromisos ineludibles a los que invitar. Pues sí. Pero es que no entiendo bien, hija. ¿Pretendes que hagamos dos convites? No, no. Solo uno. Tendrán que convivir los invitados más ilustres con los más humildes. Nada de diferencias de clases. Pero eso ni es una boda ni es nada, Catalina. No es una boda al uso. Pero si todo el mundo tiene buena predisposición, pues... Será un día de amor y de risas, que es lo que queremos. ¿No? Y con bochorno. También. Ah, y por supuesto, nada de regalos, ¿eh? Ya de paso, podríais pasaros por Sierra Morena. Lo mismo algún bandolero se quiere unir a la celebración. Es nuestra boda. Y así queremos celebrar la pelea yo y yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!